Ahorra o nunca. Ahorra o nunca. Ahorra o nunca. ¡Sí! Ahora en Cooperativa San Martín de Porres, tus ahorros producen más. En tu caja de ahorro, Maxi Ahorro Pías. Te damos la fabulosa tasa de interés hasta el 4% en bolivianos. Desde hoy, haz que tu dinero produzca más con nosotros. Ven ya mismo a la Cooperativa San Martín de Porres y construye tu futuro. Nueva caja de ahorros. Maxi Ahorro Pías. Donde tus ahorros te rinden más. Agencia San José de Chiquitos. Plaza Principal. Acera Oeste. Teléfono 3972-2080.